Nuestra idea es, digamos, avanzar en una historia para la sociedad riocuartense que se estructura a partir de problemas, no tanto de la cronología, es decir, bueno, el 11 de noviembre pasó esto, el 12 pasó esto, sino de avanzar en una comprensión de la historia a partir de una pregunta. Por ejemplo, ¿quiénes tienen el poder en determinada época? ¿Cuáles son las claves que de alguna forma configuran y le dan significancia a la región del río Cuarto, a su ciudad, que le configuran su impronta? Digamos, de alguna forma es tratar de superar esos relatos más cronológicos y anecdotarios que estamos acostumbrados a leer. Por allí la pregunta se enfoca a río Cuarto y la zona, pero puede tener alcance nacional. ¿Tenemos interés por nuestra historia? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que desde hace unos años la sociedad tiene interés por los temas históricos. De hecho, sobre todo, por ejemplo, en Buenos Aires, muchos bestsellers son de historiadores. Por ejemplo, el caso de Piña. Entonces hay una sociedad volcada a consumir, de alguna forma, textos históricos. Me parece que en este sentido somos los historiadores los que tenemos que hacer la autocrítica de poder brindar esos recursos a la sociedad. Entonces tenemos que empezar a escuchar y a ser interpelados por esas demandas. Un poco el marco en el que este libro se presenta, bueno, el café científico, se inscribe en esa propuesta. Y también, como lo comentaba María Rosa, el libro surge a partir de una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica del Gobierno de la Provincia de Córdoba que proponía, digamos, financiamientos para la elaboración de materiales de divulgación. Entonces, bueno, con ese desafío, asumir ese desafío, veremos qué beneficios tiene para la gente. ¡Gracias!